Lectura del libro de Josué En aquellos días, dijo el Señor a Josué, hoy les he quitado de encima el aprobio de Egipto. Los hijos de Israel acamparon en Gilgal y se quedaron allí. La Pascua, al atardecer del día 14 del mes, en la estepa de Jericó. Al día siguiente a la Pascua, comieron ya de los productos de la tierra. Ese día, panes ácimos y espigas tostadas. Y desde ese día en que comenzaron a comer, de los productos de la tierra, cesó el maná. Los hijos de Israel ya no tuvieron maná, sino que aquel año comieron de la cosecha de la tierra de Canaán. Palabra de Dios. Te lo vamos, Señor. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Me libró de todas mis ansias. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Contémplenlo y quedarán radiantes. Su rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Lectura de la Sagrada Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, si alguno está en Cristo, es una criatura nueva. Lo viejo ha pasado, ha comenzado lo nuevo. Todo procede de Dios, que nos reconcilió consigo por medio de Cristo y nos encargó el ministerio de la reconciliación. Porque Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo sin pedirles cuenta de sus pecados y ha puesto en nosotros el mensaje de la reconciliación. Por eso, nosotros actuamos como enviados de Cristo y es como si Dios mismo exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo, les pedimos que se reconcilien con Dios. Al que no conocía el pecado, lo hizo pecado en favor nuestro para que nosotros llegáramos a hacer justicia de Dios en Él. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Les anuncio el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y pecadores a escucharlo y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo Él se acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola Un hombre tenía dos hijos El menor de ellos dijo a su padre Padre, dame la parte que me toca de la fortuna El padre le repartió los bienes No muchos días después El hijo menor, juntando todo lo suyo Se marchó a un país lejano Y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente Cuando lo había gastado todo Vino por aquella tierra un hambre terrible Y empezó a pasar necesidad Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país Que lo mandó a sus campos a apacentar los cerdos Deseaba saciarse de los algarrobos que comían los cerdos Pero nadie le daba nada Recapacitando entonces Se dijo Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan Mientras yo aquí me muero de hambre Me levantaré Me pondré en camino donde está mi padre y le diré Padre, he pecado contra el cielo y contra ti Ya no merezco llamarme hijo tuyo Trátame como a uno de tus jornaleros Se levantó y vino donde estaba su padre Cuando todavía estaba lejos Su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas Y echando a correr Se le echó al cuello Y lo cubrió de besos Su hijo le dijo Padre, he pecado contra el cielo y contra ti Ya no merezco llamarme hijo tuyo Pero el padre dijo a sus criados Saquen enseguida la mejor túnica Y vístansela Pónganle un anillo en la mano Y sandalias en los pies Traigan el ternero cebado y sacrifiquenlo Comamos y celebremos un banquete Porque este hijo mío Estaba muerto y ha vuelto a la vida Estaba perdido y lo hemos encontrado Y empezaron a celebrar el banquete Su hijo mayor Estaba en el campo Cuando al volver se acercaba a la casa Oyó la música y la danza Y llamando a uno de los criados Le preguntó ¿Qué era aquello? Este le contestó Ha vuelto tu hermano Y tu padre ha sacrificado el ternero cebado Porque lo ha recolgado con salud Él se indignó Y no quería entrar Pero su padre salió E intentaba persuadirlo Entonces Él respondió a su padre Mira En tantos años como te sirvo Sin desobedecer nunca una orden tuya A mí nunca me has dado un cabrito Para tener un banquete Con mis amigos En cambio Cuando ha venido ese hijo tuyo Que se ha comido tus bienes Con malas mujeres Le matas el ternero cebado El padre le dijo Hijo Tú estás siempre conmigo Y todo lo mío es tuyo Pero Era preciso celebrar un banquete Y alegrarse Porque ese hermano tuyo Estaba muerto Y ha vuelto a la vida Estaba perdido Y lo hemos encontrado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!